Un accidente de tránsito cobró la vida de dos personas en el Batey Libertad de Esperanza. Los que ya no están en este mundo han sido identificados como Heriberto Cabrera y Dayana Toribio. De acuerdo con los reportes, ambos se trasladaban en una motocicleta cuando colisionaron con un automóvil, lo que provocó que un segundo vehículo los arrastrara. Este lamentable suceso ha dejado a la comunidad consternada, especialmente en Navarrete, de donde ambos eran oriundos, presuntamente. Las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente. Se envían condolencias a los familiares y amigos de las víctimas en este difícil momento, deseándoles fortaleza ante esta doble pérdida. Jonas TV Show